La Cámara de Industria y Comercio del Chaco organizó una conferencia en donde tuvo como disertante al Dr. Arnoldo Vince. El tema abarcado fue oportunidades del Chaco con miras al futuro. La Cámara nació con el objetivo de agremiar a los comerciantes, a los empresarios, a los industriales para poder trabajar juntos en los desafíos que hoy en día nos trae el Chaco. De capacitarnos, de estar preparados para todo este avance que va a venir. Y bueno, es un gremio que busca el bienestar de todos sus socios y podamos crecer como grupo de empresarial en el Chaco. Y bueno, las oportunidades que plantea precisamente el futuro para el Chaco paraguayo. En varios aspectos, en aspecto de infraestructura, de ganadería, agricultura, industria y comercio. Pero en los aspectos ambientales, turísticos. El Chaco paraguayo está llamado a ser una gran potencia y va a depender mucho de los actores locales. Entonces, la Cámara de Industria y Comercio del Chaco ha convocado a esta actividad a los efectos de poder concienciar, motivarse y empezar a desarrollar actividades que lleven a lo que queremos que sea el Chaco en el futuro. Y algunos desafíos, yo diría, son el tema climático. Un desafío grande es solucionar el tema del agua potable en el Chaco paraguayo. Mejor distribución de la energía eléctrica, más conectividad de todo tiempo, llámese rutas, caminos de todo tiempo. Y luego viene todo el resto que son oportunidades. Al solucionar esos temas, el sector privado está capacitado para desarrollar empresas, industrias, mano de obra intensiva. Con la construcción de la conectividad que une Brasil, Paraguay, Argentina, con Chile, con la bioceánica, por ejemplo, se está pudiendo llegar a un gran desafío de llenar de contenido esa conectividad. No solamente un lugar de paso para los productos de otros países, también eso. Pero el valor principal vamos a descubrir cuando nosotros llenamos de contenido esa conectividad. Tenemos los impuestos más bajos de la región, las famosas reglas 10-10-10. 35% promedio de impuestos y contribuciones. O sea, estos son los números macros de Paraguay. Para decir que este país lo dan vuelta los investigadores, los estudiosos, y no saben cómo, a pesar de que tuvimos diferentes signos políticos o grupos internos en este último periodo, pero se mantienen siendo un país atractivo. Gracias. 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 Gracias.